Por la experiencia que tiene en el uso y en el manejo de estas modalidades ventilatorias. Para nosotros es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, doctora, y la dejo con el micrófono para usted. Gracias. Y la dejo con el micrófono que utilizamos es para, sobre todo, de ventilación no invasiva desde la sala de partos, es evitar la intuación. Por ejemplo, voy a hacer un video de las inmersiones que tiene dos minutos de vida. Inicia Zipac. Inicia Zipac. ¿Me gusta usted? Cinco minutos. Cinco minutos. Sí, sí, sí. Cinco minutos. Gracias. Ok. Bueno, y este video viene... ...de la ventilación no invasiva y sobre todas las estrategias de ventilación que actualmente tenemos disponibles desde sala de partos. Empezan con un adecuado reclutamiento alveolar y que, por ejemplo, en este caso que les pongo es un recién nacido de dos minutos que se coloca el CIPAC desde sala de partos. Y vemos cómo esto puede evitar muchas veces la ventilación mecánica y sobre todo la necesidad de incubación endotraquea. Vean cómo, por ejemplo, estos bebés posteriormente también sabemos que hay muchas otras variables que tenemos que controlar, como la temperatura. Y una vez que hemos iniciado el CIPAC temprano, pues es importante detectar si este paciente va a requerir un tipo de ventilación más avanzada o vamos a continuar, por ejemplo, en este caso con un CIPAC de burbuja, pues colocarlo desde la sala de partos para evitar que este paciente sea intubado. Entonces, lo que nosotros hacemos con el CIPAC en realidad, pues es que estamos generando una presión de distensión continua en la vía aérea y esta presión de distensión continua no es lo mismo que la presión positiva al final de la expiración. Sin embargo, sabemos que esto va a empezar a reclutar los alveolos y que en este ejemplo que les pongo muy básico con un globo donde todos los alveolos podrían estar colapsados, sabemos que mientras más temprano lo colocaremos en los primeros minutos de vida, vamos a ayudar a la eliminación del líquido pulmonar, pero sobre todo vamos a ayudar a establecer la capacidad residual funcional. Entonces, estableceríamos primero el volumen residual y posteriormente iniciaríamos el establecimiento de la capacidad residual funcional y cuando nosotros empezamos ventilación mecánica, ya sea en modo invasivo o no invasivo, nosotros manejamos la presión inspiratoria pico y la presión positiva al final de la expiración, donde nosotros lo que hacemos es mantener una presión basal, que generalmente es lo que equivaldría a este volumen residual y posteriormente nosotros al incrementar o al hacer la presión inspiratoria pico, pues lo que hacemos es esta generación de volumen corriente. Entonces, cuando hablamos de alta frecuencia, nosotros manejamos casi el mismo parámetro que manejamos en un CPAP, donde nosotros tenemos una presión de distensión continua, que en este caso se llama PAO, o presión media de la vía aérea, en donde nosotros tenemos unas pequeñas oscilaciones o unas pequeñas variaciones que van a generar pequeños volúmenes corrientes. Entonces, les voy a enseñar a continuación un video, este es un pulmón de rata, cuando hacemos modelos animales, pero lo que quiero que vean es cómo ocurre la ventilación, cuando nosotros tenemos una ventilación convencional, donde distendemos y colapsamos de cierta manera al alveolo si no tenemos una adecuada presión positiva al final de la expiración, y en cambio con la ventilación de alta frecuencia, esta presión de distensión continua evita esta lesión por atelectotrauma o estas fuerzas de desayamiento al estar abriendo y cerrando los alveolos. Entonces, voy a correr este video, perdón por no estar muy editado, pero lo que quiero que vean es cómo en este pulmón, que es un pulmón de rata, tenemos zonas que se han ido distendiendo, que son todas estas zonas que ya están en un rosa más pálido, y tenemos muchas zonas que se empiezan a distender conforme pasan los siguientes ciclos de ventilación mecánica. Pero esto vean cómo es una presión de apertura y posteriormente viene cierre, y apertura y cierre como lo hacemos en ventilación mecánica convencional. En cambio, si a estos pacientes nosotros los metemos a alta frecuencia, en unos segundos más entrará este pulmóncito en alta frecuencia, vean cómo se empieza a distender, pero estas unidades alveolares pues siguen realmente colapsadas. Ok, entonces nosotros tenemos una presión máxima, una presión mínima, ok. Y vean, ahí empezamos en alta frecuencia, entonces lo que hacemos es estas pequeñas oscilaciones que están generando un pequeño volumen corriente, que por supuesto entra y sale de las unidades alveolares, pero lo que evitamos es lesión por apertura y cierre de los alveolos. Ok, vamos esto a verlo un poquito más a detalle, pero siempre me gustaría como mostrárselos cómo ocurre en vivo, ¿no? Ojalá pudiéramos ver esto en los recién nacidos, pero vean cómo nosotros abrimos y cerramos estas unidades alveolares. Entonces, nosotros quisiéramos estar en una parte donde nosotros generemos adecuados, expansión o una adecuada capacidad residual funcional, pero a veces de dar el menor volumen y la menor frecuencia en los casos de ventilación mecánica convencional. Y en los casos de ventilación de alta frecuencia lo que queremos son frecuencias muy altas que generen volúmenes corrientes muy pequeños para evitar el daño pulmonar. Entonces, les voy a hablar un poquito de volumen garantizado porque es como la estrategia que actualmente ha demostrado tener mayor beneficio. Y como ustedes saben, la ventilación con volumen garantizado pues siempre sigue siendo una ventilación que está limitada por presión, ciclada por tiempo, pero que nos da garantía de volumen y a diferencia de una ventilación volumétrica, en esta siempre estamos con un límite de presión como estamos acostumbrados a hacerlos en la ventilación neonatal, pero favoreciendo mantener un volumen corriente constante, vamos a prevenir sobre distensión y volutrauma. Nos ofrece la disminución automática de la presión inspiratoria pico o el autodestete y sobre todo se ha demostrado que disminuye los marcadores de inflamación y el riesgo de displasia broncopulmónica. Entonces, ¿cómo funciona el volumen garantizado? Todo esto es en ventilación mecánica convencional, pero se los quiero mencionar porque después vamos a hablar de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a programar un volumen corriente, que por ejemplo en este caso se programa en 4 mililitros por kilo. Este es un esquema solo para mostrarles cómo funciona el volumen garantizado. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una curva de volumen, de presión y de flujo, en donde nosotros estamos viendo el volumen que nosotros programamos, pero vean cómo el ventilador de manera automática nos da la presión necesaria para asegurarnos el volumen que nosotros programamos, que sería 4 mililitros por kilo. Entonces, si el ventilador detecta que en la siguiente ventilación estos 4 mililitros por kilo fueron superados, por ejemplo, aquí serían como 4.5 mililitros por kilo, entonces lo que hace de manera automática es que baja la presión en la siguiente respiración y así lo va haciendo sucesivamente si sigue detectando que el volumen corriente es sobrepasado del programa. Entonces, de esta manera permite que el paciente se vaya autodestando de manera automática y nosotros aseguramos que no estamos dando presión excesiva que podría generar daño pulmonar. Ok, entonces lo que ya se ha demostrado es el beneficio para muerte o displasia broncopulmonar en las 36 semanas de gestas corregidas con un número necesario tratar de 8. También menor duración de días de ventilación mecánica, 2.3 días menos, menor hipocardia, menor neumotórax y menor leucomalacia o hemorragia intraventricular grado 3. Entonces, bueno, sabemos actualmente que la ventilación con volumen garantizado es la estrategia, digamos, menos dañina y que, pues, aunque dependemos de tener un ventilador que tenga esta función, pues sabemos que realmente sí daría algún beneficio a ofrecerla sobre todo a los recién nacidos prematuros. Entonces, vamos a entrar ahora con ventilación de alta frecuencia, donde nosotros sabemos que la ventilación de alta frecuencia es una ventilación de rescate, pero que sus características es que maneja frecuencias muy altas, entre 5 y 50 Hz. Normalmente los ventiladores neonatales están diseñados para llegar hasta 15 Hz, en donde además tenemos inspiración y expiración activa, que esto lo hace completamente diferente a lo que hacemos en ventilación convencional, pero que sobre todo manejamos volúmenes corrientes muy pequeños, son iguales al espacio muerto. Ok, entonces este es un esquema, cómo funciona la ventilación de alta frecuencia, como les enseñaba hace rato en el pulmón de rata, lo que hace es que distiende al alveolo, pero una vez distendido, acerca o disminuye el espacio que hay entre la membrana alveolo capilar y esto favorece la oxigenación y a su vez la ventilación. Pero lo que hace es que mantiene al alveolo distendido, o sea, maneja una presión continua a la vía aérea y a la vez favorece la expiración porque ya tiene un mecanismo activo de exhalación. Ok, entonces con esto también nosotros aseguramos un adecuado volumen corriente, pero sobre todo mantenemos el alveolo abierto. Entonces, como ustedes saben, las indicaciones de la ventilación de alta frecuencia son principalmente, pues, casi toda la patología pulmonar en el periodo natal una vez que ha fallado la ventilación mecánica. Y, por ejemplo, sabemos que en casos de SDR o de hipertensión arterial pulmonar o hipoplasia pulmonar, pues, la enfermedad sería mucho más homogénea, pero sabemos que también nos sirve para enfermedad pulmonar heterogénea como es la expiración de meconio, las neumonías o los síndromes de fuga aérea. Ok, entonces, en general, nunca se utiliza la ventilación de alta frecuencia como una estrategia de ventilación primaria, sino una vez que ya ha fallado la ventilación mecánica convencional. Y, por ejemplo, sabemos que hay muchísimas guías o referencias de cuándo o en qué momento debemos de nosotros pasar a un ventilador de alta frecuencia, pero, por ejemplo, aquí les quise poner lo que hacen en Oxford, en donde ellos usan como guía la edad gestacional en base al requerimiento de la presión inspiratoria pico. Entonces, por ejemplo, para pacientes de menos de 28 semanas, cuando la presión inspiratoria pico iguala o es mayor a la edad gestacional, consideran alta frecuencia. Es decir, por ejemplo, para un paciente de 25 semanas de gestación, una presión inspiratoria pico igual o mayor a 25 sería una indicación de alta frecuencia. Ahorita les voy a poner unos ejemplos más adelante, donde probablemente esto sea una estrategia fácil de recordar, igual a la edad gestacional, pero probablemente sea muy tarde. Si un paciente de 25 semanas tiene 25 de presión inspiratoria pico, pero tiene una FIO2 al 100, pues esto realmente ya sería una ventilación mucho, muy tardía. Entonces, por ejemplo, para 28 a 32 semanas se considera cuando la presión inspiratoria pico es mayor a 28 o para mayores de 32 semanas cuando se encuentre entre 28 y 30 de presión inspiratoria pico. Lo que usamos de manera más clásica, pues es el índice de oxigenación, que como ustedes recuerdan, se calcula multiplicando la presión media de la diaria por la FIO2 entre la presión arterial de oxígeno. Y cuando nosotros tenemos un índice de oxigenación mayor a 15, esto es una indicación para alta frecuencia. Y en recién nacidos de término, cuando tenemos un índice de oxigenación mayor a 20, es una indicación para iniciar alta frecuencia. O podríamos calcular diferencias alveolarteriales, que realmente este parámetro de 400 es muy clásico, porque actualmente este se considera un parámetro para el inicio de ECMO. En realidad, pues nosotros nos guiamos mucho más para el inicio con el índice de oxigenación. Entonces, este es un ejemplo, vean este recién nacido, por ejemplo, pesa 900 gramos. Se encuentra en ventilación mecánica convencional, en modo asisto-control. Y vean, por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo que tiene una presión inspiratoria pico de 20, con una presión positiva final. Y la FIO2 se encuentra oscilando entre 60 y 80. Si nosotros a este bebé le calculamos el índice de oxigenación con 60, tendremos un índice de oxigenación de 12.3 con 60 de FIO2. Sin embargo, con estos mismos parámetros, al bebé le subimos la FIO2 a 80%, pues en este caso tendríamos un índice de oxigenación de 16.4. Entonces, vean aquí como para una misma presión inspiratoria pico, que en realidad, pues imaginemos que este bebé sea de 28 semanas, pues no superamos los 28 que nos refieren como guía de presión inspiratoria pico para el inicio de alta frecuencia, pero este paciente tiene una muy alta cantidad de oxígeno. Por eso indicaríamos la ventilación de alta frecuencia. Entonces, aquí les pongo otra serie de ejemplos. Digo, estas son cuentas únicamente como para ejemplificar un poquito más lo que estamos haciendo con el índice de oxigenación. Pero vean, por ejemplo, para bebés de menos de mil gramos, que nosotros tuviéramos este parámetro de 20 sobre 5, que nos daría una presión media de 10.2. Por supuesto, aquí sin variar los ciclos, dejándolos en 60 ciclos por minuto, a diferentes concentraciones de fracción inspirada de oxígeno, en un hipotético donde la PO2 fuera 50, pues vean cómo el puro incremento de una FIO2 de 70 a 80 nos indicaría la ventilación de alta frecuencia. En este caso, por ejemplo, al estar ya en 25 de presión inspiratoria pico, pues desde 70 indicaríamos la alta frecuencia. Entonces, pues yo siempre les recomendaría que cuando un paciente tenga una fracción inspirada de oxígeno de más de 60, y ya vean que las presiones inspiratorias picos están por 20, 25, pues no olviden calcular su inicio de oxigenación, porque probablemente su paciente sea candidato a alta frecuencia. Ahora, si nosotros nos basamos en la presión inspiratoria pico o únicamente en el inicio de oxigenación, pues no estamos contemplando la posibilidad de meter a un paciente de alta frecuencia por hipercarbia, en donde el inicio de oxigenación no contempla para nada la hipercarbia. Entonces, también cuando un paciente ha fallado a la ventilación mecánica convencional, tenemos parámetros muy altos y está hipercárbico, pues sería una indicación para ventilación de alta frecuencia. Entonces, el prototipo de ventilador de alta frecuencia, que tenemos disponible en México, en la mayoría de las unidades de empleos y empleos neonatales, es el ventilador, que el nombre comercial es SensorMedix, pero este es un real oscilador, ¿no?, donde cuenta con una membrana, y esta membrana y un pistón que se encuentra detrás de la membrana están oscilando de manera constante, y las pequeñas oscilaciones se transmiten rápidamente o a frecuencias muy altas hacia las diferentes unidades alveolares, y con eso se genera la alta frecuencia. Pero si vemos, este es un modelo como muy inicial, ¿no?, donde nos recuerdan a las bocinas, ¿no?, o a estos dispositivos que generan movimientos en este diafragma, y que esto se transmite en pequeños pulsos que van a ir hasta las pequeñas unidades alveolares. Y uno de los beneficios con los que aprendimos en este tipo de vehículos, pues es que además era, pues, muy pocos botones, muy pocos parámetros, y que además, pues, todo estaba diseñado para hacerlo muy fácil de entender. Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos los parámetros de oxigenación, que como sabemos es el flujo, la presión media de la vía aérea, el flujo se mueve en esta parte, generalmente ponemos 20 litros por minuto, la presión media de la vía aérea, que de aquí viene señalada como FAO, y además, pues, nosotros ponemos un blender, ¿no?, que en esta parte de aquí está conectando el oxígeno y el aire para hacernos la mezcla, y nosotros con esto ponemos la fracción inspirada de oxígeno. Y a la vez, para la ventilación o remoción de CO2, pues nosotros tenemos los parámetros de tiempo inspiratorio, que acuérdense que como son frecuencias muy altas, pues no las puede medir en segundos ni en milisegundos, sino que nos las mide en porcentaje. Entonces, aquí este 33 equivale a un 33%, y nosotros tenemos la amplitud o delta de presión, ¿ok?, y los hertz, que son la frecuencia. Entonces, si nosotros lo vemos, pues en esta parte está todo el control de nuestra ventilación, o nuestra remoción de CO2. Entonces, los nuevos ventiladores o ventiladores híbridos, pues son estos ventiladores que, como ustedes saben, tienen un circuito inspiratorio, un circuito inspiratorio, una membrana en la fase de exhalación, pero que sobre todo nos da la función de tener ventilación mecánica convencional y alta frecuencia en el mismo ventilador, y que únicamente presionando algún botón o algún interruptor, pues nosotros podamos pasar de ventilación alta frecuencia, ventilación convencional o viceversa. Y esto, pues, es un gran beneficio, porque para los trabajados en SensorMedic, sabemos que es toda una dificultad técnica estar desconectando el ventilador, poniendo ya sea la pieza en T o la bolsa de válvula mascarilla, y tratar de estar conectando y desconectando al paciente, lo cual finalmente se genera también desreclutamiento alveolar. Entonces, pues aquí únicamente nosotros tenemos que asegurarnos de tener un circuito compatible con alta frecuencia y pasamos con el mismo ventilador de convencional alta frecuencia. Entonces, ¿cómo hacen estos ventiladores la alta frecuencia? Bueno, nosotros sabemos que tienen en el asa inspiratoria o la que va hacia el paciente, tienen una válvula de seguridad. Nosotros sabemos que estos tienen un microprocesador, los cuales van a controlar las presiones, la frecuencia y la amplitud. El gas o el flujo de gas continuo llega hacia la vía aérea proximal, en este caso hacia la tráquea, y una vez que ocurre la exhalación, el gas sale, pasa por la válvula de exhalación, y en esta válvula de exhalación ocurre un efecto tipo Buri, donde se genera una presión subatmosférica que va a generar esta presión negativa para poder hacer la expiración activa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la inspiración pasamos todo este flujo y en la fase de la exhalación, esta válvula abre rápidamente, pero además jala el gas de manera que en este momento hace el efecto Venturi, pero que hace que la expiración se activa y por esto es un muy buen mecanismo para la remoción de CO2. Entonces, al comparar la ventilación de alta frecuencia de forma generada contra la ventilación mecánica convencional, sabemos que se utiliza como una ventilación de rescate y que tiene diversos mecanismos de intercambio gaseoso, sobre todo es muy buena para la eliminación del CO2, una vez más les repito, es una exhalación activa y además es muy buena para oxigenar porque mantiene todas las unidades alveolares abiertas. Entonces, de manera general sabemos que la ventilación de alta frecuencia en los estudios iniciales cuando se comparaban como una ventilación de inicio, pues reducía la incidencia de fugas aéreas. Sin embargo, no se ha demostrado que tuviera beneficio en otras variables como displasia broncopulmonar o duración de la ventilación mecánica. Por eso se sigue utilizando como una ventilación de rescate. Entonces, entrando un poquito en el funcionamiento de los ventiladores de alta frecuencia, pues generalmente sabemos que la regla es que todos tienen que tener frecuencias suprafisiológicas y aunque los ventiladores convencionales neonatales nos pueden dar hasta 150 respiraciones por minuto, pues en ventilación de alta frecuencia, recuerden que un hertz equivale a 60 respiraciones por minuto y en promedio estaremos dando 600 a 900 respiraciones por minuto. Entonces, esto lo que hace es que al estar oscilando de esta forma tan rápida, el volumen corriente en realidad es pequeño, y ustedes recordarán que el volumen corriente o volumen de espacio muerto es igual a 2 o 2.5 mililitros por kilo y lo que hace es que mantiene una presión media de la vía aérea alta, pero constante. Entonces, si recordamos, pues funcionaría mucho más parecido a un CPAP que a un ventilador convencional donde nosotros tenemos una presión máxima y mínima. Aquí es una presión constante y estas pequeñas oscilaciones es lo que entendemos como delta P o la diferencia que hay entre la presión máxima y la presión mínima, pero que en ventilación de alta frecuencia se denomina amplitud. Entonces, nos... ...oscilaciones hacia la alta y hacia la baja que van a ocasionar este movimiento de gas que es muy pequeño, pero esto equivale al volumen corriente. Y con esto, nosotros, al tener además una expiración activa, pues mantenemos una adecuada eliminación de CO2, pero que va a ser directamente proporcional al volumen corriente. ¿Ok? Entonces, algo que sabemos es que si nosotros subimos la amplitud, lo que haremos es que tendremos un mayor gradiente entre presión máxima y presión mínima y esto moverá mayor volumen corriente. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo, donde nosotros tenemos a una amplitud, por ejemplo, de 20, nosotros moveríamos un volumen corriente de 2, ¿no? Es un ejemplo hipotético, pero si nosotros tuviéramos una amplitud de 30 centímetros de agua, pues moveríamos unos 3 mililitros por kilo de volumen corriente. Entonces, esta relación siempre va a ir a mayor amplitud, mayor movimiento o mayor volumen corriente y a la vez mayor remoción de CO2. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en ventilación convencional, donde nosotros tenemos una presión máxima, ¿no?, que genera un volumen corriente y después llegamos a una presión mínima donde ya no hay movimiento de volumen corriente, pues nosotros sabemos que en las diferentes áreas de la vía aérea, ¿no?, al principio de la vía aérea, pues estas unidades celulares se abrirán y posteriormente se colapsarán. Igual en las unidades de vías aéreas largas, estas unidades se abrirán y se colapsarán, pero siempre se transmitirá toda la presión que nosotros estamos programando. En cambio, en la ventilación de alta frecuencia, nosotros vamos a ver que esta presión se va a entrar contra las unidades, todas las unidades de vías proximales contra las unidades anolales, que quiere que la presión se va amortiguando conforme avanzamos en la vía aérea. Y, por ejemplo, vean cómo aquí en donde nosotros tenemos un pulmón con buena distensibilidad y nosotros requeriríamos una presión máxima de 25 con una presión mínima de 5, pues nosotros avanzamos en la vía aérea y esta presión, que ya no se traduce en 25, probablemente se quede en 10, pero al llegar hasta el albiolo, probablemente solo lleguemos con unos 8 o 10 centímetros de agua de presión. Y esto se considera que esta presión amortiguada, pues es un efecto de protección pulmonar, en donde nos daría mucho miedo, ¿no?, a que un paciente que esté con una presión media de la vía aérea 15, que estos 15 centímetros de agua, pues se transmitan a todas las unidades alveolares, porque finalmente incrementaríamos el riesgo de neumotorax. Sin embargo, nosotros sabemos que en un pulmón con alta distensibilidad o baja distensibilidad, esta presión se va a ir amortiguando conforme se avance en la vía aérea. ¿Ok? Y vean esto, por ejemplo, es medido en un pulmón de prueba, en donde nosotros tenemos P1, es la medición en el tubo endotraqueal y en el ventilador. ¿Ok? Y vean cómo nosotros, por ejemplo, al ir cambiando los hertz, ¿no?, desde 5 hasta 15 hertz, y nosotros midiendo la presión entre 0 hasta 30 centímetros de agua de presión, pues obviamente si vamos incrementando la presión, pues esta presión se va a ir incrementando también en la vía aérea proximal. Sin embargo, en el pulmón de prueba, que sería la parte más distal que equivaldría a las unidades alveolares, ¿no?, refiriéndome distal del ventilador, nosotros vemos cómo esta presión, pues va bajando y que realmente lo que sería en el ventilador, por ejemplo, aquí una presión de 20, pues en realidad al alveolo se transmite como una presión de 3 a 4 centímetros de agua. Entonces esto, pues nos da cierta seguridad en saber que no toda la presión va a llegar hasta las unidades alveolares, sino que durante todo el trayecto del flujo del gas, esta presión va a ir disminuyendo. Entonces, algo que es muy importante es que cuando nosotros hacemos reclutamiento alveolar, pues nosotros en general, tanto en ventilación convencional como en ventilación de alta frecuencia, utilizamos esta estrategia de pulmón abierto, ¿no? Lo que nosotros queremos, este por ejemplo es un caso de un síndrome de aspiración de meconio, donde nosotros queremos ir abriendo todas estas unidades alveolares. Sabemos que hay diferentes mecanismos en el transporte de gas en la alta frecuencia, pero que las unidades alveolares más proximales, pues serán las primeras en distenderse. Y para aquellas unidades que tengan mayor cantidad de moco, en este caso de meconio, pues tardarán o tendrán unas constantes de tiempo mucho más largas para poder distenderse. Entonces nosotros, pues lo que vamos haciendo es que vamos subiendo, metemos con una cierta presión media de la guía aérea, empezamos la ventilación de alta frecuencia, y vamos subiendo esta presión de acuerdo de uno en uno o de dos en dos centímetros de agua y lo vamos guiando por la saturación de oxígeno. Eso es como lo hacemos normalmente en la UCIN. Sin embargo, lo que queremos es pues llegar a esta capacidad pulmonar total, ¿no? A donde todas las unidades alveolares se encontrarán abiertas, pero sabemos que ocasionalmente esto podría generar una presión excesiva y que en consecuencia nos podría deteriorar el flujo sanguíneo pulmonar. Y esto a la vez, por ejemplo, si este paciente tiene una aspiración de meconio y además tiene problemas con hipertensión pulmonar porque hizo hipoxemia prolongada, pues sabemos que uno de los escenarios que más tememos es esto, ¿no? Donde el paciente podría tener un neumotórax bilateral, ¿no? Este es el mismo caso, donde nosotros estamos tratando de abrir estas unidades alveolares guiándonos por la saturación de oxígeno, pero podríamos llegar a un escenario así, ¿no? Donde tengamos un neumotórax bilateral, enfisema intersticial, vean este paciente, dos sellos pleurales. Entonces, son casos muy extremos en donde probablemente guiarnos con la pura saturación de oxígeno sea insuficiente. Y les pongo aquí como ejemplo algunos marcadores, sería pues medir el gasto cardíaco en el ventrículo derecho para saber qué tanto estamos colapsando o intoxicando por presión a este pulmonar. ¿Ok? Entonces, en cuanto hablamos de amplitud, la frecuencia, por ejemplo, siempre estamos con 10, es decir, si un paciente tiene una presión inspiratoria pico de 28, pues empezaremos con 38 centímetros de agua de amplitud. Sin embargo, esto se los menciono porque depende del tipo de ventilador que tengamos. Por ejemplo, algunos refieren que deberíamos empezar con el doble de la presión media. Entonces, si yo entro con 10, pues entrar con 10 de PAO, pues entrar con 20 de amplitud y nunca exceder el triple de lo que tengo de presión media. Es decir, este paciente que entrara con 10, pues nunca debería exceder un 30 de amplitud. ¿Ok? Por ejemplo, en el ventilador BabyLog, que, digo, algunos centros todavía lo tienen, esto se maneja por porcentaje donde es, varia entre un 40 a un 100% de la PAO. Y, pues, lo más nuevo es que actualmente manejamos con volumen garantizado y entonces la amplitud se ajusta automáticamente. Ahora, en el valor de frecuencia, nosotros sabemos que a diferentes frecuencias, pues nosotros moveremos diferentes cantidades de volumen corriente o de gas. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, estos pequeños paquetitos que se van haciendo, pues serán diferentes. Si yo lo hago más lento o bajo los hertz, pues mejorará la transmisión de la presión. Entonces, la cantidad de volumen corriente será mucho mayor a menor frecuencia. En cambio, si yo lo hago a una frecuencia muy alta, estos pequeños paquetitos de gas que equivalen al volumen corriente, pues también serán mucho menores. Ahora, como estrategia de protección pulmonar, sabemos que a mayor frecuencia, es decir, a mayor frecuencia, hago menor volumen corriente y esto protege al alveolo y eventualmente disminuiría el riesgo de hacer displasia broncopulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestra meta? Establecer la mayor frecuencia posible, pero que no me comprometa el volumen corriente. Es decir, que yo esté en un volumen corriente seguro para manejar una adecuada oxigenación y una adecuada ventilación, pero tratando de hacer el menor daño pulmonar. Entonces, yo sé que muchos hemos aprendido a marcar la frecuencia en base al peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño de menos de mil gramos, pues probablemente empezaríamos con 14 o 15 hertz y en cambio para un niño de 3 kilos, probablemente pongamos 10 u 8 hertz. Sin embargo, la doctora Pilo nos propone hacer, ay, perdón, hacer este ajuste de frecuencia más que en cuanto al peso. Por supuesto, el niño más pequeño le daremos más frecuencia, pero hacerlo también basados en la patología que estamos tratando. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocáramos en un recién nacido de término que tenga enfermedad pulmonar, por ejemplo, una neumonía, pues probablemente si empezáramos entre 8 y 12 sería una buena estrategia. Pero para un niño que ya tiene enfisema intersticial, donde queremos hacer todavía menos daño pulmonar para no seguir rompiendo estas unidades al dolares, pues tendríamos que empezar con frecuencias mucho más altas entre 13 a 15. Ok, o por ejemplo, el que yo les ponía, un síndrome de aspiración de meconio, donde sabemos que hay unidades alveolares que están completamente colapsadas o llenas de meconio, pues probablemente necesitemos frecuencias mucho más bajas. Ok, entonces cambiar un poco el paradigma de solo manejar la frecuencia en base al peso, sino manejar la frecuencia también en base a la patología pulmonar que estamos tratando. Ok, otro punto que creo que es algo relativamente nuevo es que en alta frecuencia en general nunca movíamos la relación inspiración-expiración y siempre tratábamos de una inspiración por dos tiempos de expiración. Y recuerden que aquí lo manejamos como una relación uno a dos, pero que no es exactamente en segundos o en milisegundos, sino porque vamos a frecuencias muy altas. Pero saber que esta es la proporción del tiempo que va a pasar en la inspiración o por debajo de la presión media de la vía aérea, que sería la inspiración, y que esto va a depender la transmisión de la presión de amplitud. Vamos a verlo un poquito más a detalle. En la línea amarilla, que sería la fase de inspiración, nosotros tenemos una amplitud, ¿ok? Y esta amplitud generará un volumen corriente, tanto inspiratorio como expiratorio, si yo tengo una relación uno a uno. Si yo tengo una relación uno a dos, es decir, aquí manejaré este volumen corriente y generalmente con esta amplitud, pero si yo duplico el tiempo de la inspiración, pues aquí lo que favorezco es que tenga yo mayor eliminación de CO2 porque doy más tiempo, pero en realidad estoy bajando la amplitud en la fase expiratoria, ¿ok? Entonces, generalmente como medida de seguridad, pues siempre la ponemos uno a dos porque queremos tener el doble de tiempo para poder eliminar todo el CO2. Y efectivamente, si yo doy más tiempo en la fase expiratoria, como es una expiración activa, jalaré más el CO2 o el ventilador, hará más efecto Venturi por mayor tiempo y esto eliminará más CO2 y va a prevenir el efecto, el atrapamiento de aire y es muy útil en aspiración de meconio o en síndromes de fuga aérea para evitar que se sigan sobre distendiendo estas unidades alveolares. Sin embargo, para una estrategia de oxigenación es mucho mejor mantener una relación uno a uno porque sabemos que aquí la amplitud transmitida será mayor y el volumen corriente en este momento será mayor, ¿ok? ¿Cuándo sería el problema? Cuando nosotros tenemos una presión muy baja. ¿Por qué? Porque acuérdense que el efecto Venturi en la expiración es hacer presión negativa, pero si tenemos una presión muy baja, pues tampoco puede bajar mucho más de la presión a hacerla menos 4 o menos 5. Entonces, si nosotros tenemos una PAU muy baja, pues probablemente no sea una buena estrategia utilizar estas relaciones. Entonces, en la relación uno a uno, nosotros mejoramos la oxigenación y hacemos volúmenes corrientes mucho más estables. Sin embargo, no es muy buena estrategia cuando tenemos hipercarbia, ¿ok? Entonces, al comparar la relación, esto es un modelo animal. Bueno, como ustedes saben, uno de los autores que más ha publicado sobre la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado y todas estas nuevas modalidades de mover los hertz o no mover los hertz que vamos a ir viendo un poquito más adelante y especialmente esta relación inspiración-inspiración que habitualmente no movíamos, lo que ellos demostraron, el modelo animal es el doctor Manuel Sánchez Luna y vean cómo demostraron que, bueno, no hay una mayor eliminación de CO2, sino que el CO2 fue menor cuando se utilizó una menor frecuencia, ¿no? Entonces, aquí ya metemos una nueva variable que es la frecuencia y que esta debe de mantenerse 1 a 2. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, podríamos utilizar una relación 1 a 1 cuando se requieren frecuencias muy altas, ¿ok? Ahora, les voy a poner algunos ejemplos. Estos son los ejemplos del simulador, del ventilador Drager, que es el BN500 que tiene esta modalidad de ventilación de alta frecuencia junto con ventilación convencional. Y vean, cuando yo decido poner ventilación de alta frecuencia, pues yo oprimo el botón que dice alta frecuencia con presión control y en automático el ventilador me sugiere con cuánto iniciar de Hertz, ¿ok? Que sería esto. Me sugiere en base a la presión media que yo ya tenía, cuánto iniciar de presión media de la vía aérea en alta frecuencia, que es PAU. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una presión media en ventilación convencional de 10, yo sé que entraré con 2 más en ventilación de alta frecuencia, que esto le llamamos estrategia de alto volumen. Entonces, si estaba con 10, pues entraré con 12. Y en automático, el ventilador inicia con 20 centímetros de agua de amplitud, ¿ok? Y me pone aquí que yo seleccione la inspiración-expiración. La relación aquí, por ejemplo, iniciaría en 1 a 1, con nosotros debemos seleccionar 1 a 2, ¿ok? Entonces, cuando yo paso alta frecuencia, esta es la pantalla que se despliega, donde vean cómo estas pequeñas oscilaciones, que este no es un oscilador verdadero, sino que este abre y cierra rápidamente la válvula de exhalación, y entonces por eso genera estas pequeñas oscilaciones, pero no es como un pistón como lo hace el sensor MEDICS. Nosotros tenemos una presión máxima, una presión mínima, ¿ok? Y además, pues, nos... Por ejemplo, presiones muy bajas, ¿no? Pero acuérdense, con presiones bajas, el ventilador no es tan efectivo para la remoción de CO2. Entonces, lo que hace aquí es que me marca la presión media de la vía aérea, que aquí ya se denominaría PAO, me marca la amplitud o delta P, ¿no? Y entonces yo sé que hace una presión máxima y una mínima, y que esto, bueno, lo veo en el flujo, pero sería como un flujo positivo y un flujo negativo que correspondería a la inspiración y a la inspiración. Y en este caso, vean cómo estoy con una relación uno a uno, y entonces, pues, es exactamente igual el pico y el valle en el volumen, ¿ok? Entonces, si yo decidiera, por ejemplo, aumentar volumen garantizado, lo que haríamos sería que yo programo el volumen garantizado, por ejemplo, en este caso pondríamos 2.5 mililitros, y tengo entonces ya un valor de amplitud establecido que estábamos manejando en 20, pero ahora el ventilador me pide que yo programe una amplitud máxima. Es decir, vamos a entrar en garantía de volumen, el ventilador de manera automática va a empezar a manejar la amplitud para garantizarme los 2.5 de volumen que yo programé, pero me pide un límite, es decir, ok, va a manejarlo solo, pero hasta cuánto debe de llegar o cuál sería mi límite máximo de amplitud. Entonces, por ejemplo, aquí se sugiere poner 5 a 10 más de lo que tendríamos. Entonces, si yo estaba manejando 20 de amplitud, probablemente pueda liberarlo a 30, y en este momento ya el ventilador tiene un juego, es decir, puede subir de 20 o puede bajar a 15 o puede subir a 25 o a 30, pero no va a pasar de 30, que sería el límite máximo que yo programo de amplitud, ok. Entonces, en automático el ventilador sube o baja la amplitud de acuerdo a las necesidades que tenga en ese momento el paciente, pero para asegurarme el volumen que yo programa, ok. Entonces, ¿cómo determinar el volumen? Pues sería como la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si le pongo 2 o 2.5 o tal vez 1.5 mililitros por kilo, ¿no? Que es la misma paradigma que tenemos cuando ventilamos a un paciente en ventilación convencional con volumen garantizado. Entonces, bueno, primero recordar que esto dependerá de la mecánica pulmonar, por supuesto, de la distensibilidad y de la resistencia en este momento, pero vean, por ejemplo, aquí, si yo tengo en un paciente 10 hertz y yo quisiera generar un volumen corriente de 2, pues ahí yo tendría, por ejemplo, aquí un 33%, que sería la relación inspiración-expiración de 1 a 2. Pero vean, cuando yo tengo un paciente que tiene una, este, por ejemplo, en la línea azul, es un paciente sano, ¿no? Un pulmón sano, en donde yo tengo esta relación inspiración-expiración de 1 a 2 o yo me establezco en este 33% y yo genero 2 mililitros por kilo de volumen corriente. Pero si yo tengo alterada la distensibilidad o la resistencia con estos mismos parámetros, pues yo no generaría más que un mililitro por kilo de volumen corriente. Entonces, esto ya se ha probado en diferentes estudios. Desgraciadamente, es una ventilación relativamente nueva en donde, pues, dependemos de tener estos ventiladores que midan el volumen corriente y que me garanticen el volumen corriente en alta frecuencia. Pero ya empieza a haber estudios, todos todavía con pocos pacientes. Uno de los estudios más grandes, muchos estudios en modelo animal, pero uno de los estudios más grandes se los voy a presentar a continuación, pero son 50 pacientes, entonces en realidad son pocos. Y dan, por ejemplo, en este, que son pacientes de 24 a 32 semanas con un número del estudio de 20 que pesaban entre 1080 más menos 390 gramos que se les aplicó surfactante. El paciente después fue sometido a ventilación asisto-control con volumen garantizado por dos horas. Se aseguró que las fugas sean menores al 40% porque acuérdense que el ventilador puede compensar fugas, pero no muy grandes, sobre todo cuando los volúmenes corrientes son muy pocos, pues no hay manera en que compense las fugas. Y con el objetivo de mantener un pH entre 725 y 7.40 y un CO2 entre 45 y 63. Recuerden que no debemos de pasar de 65. Y entonces ellos programaron 10 hertz, una relación uno a uno, y el volumen inicial se calculaba en 2 mililitros por kil, y midieron el de 2 y el amplio. Entonces, vean, de manera inicial, cuando nosotros estamos en ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, pues sabemos que no estamos controlando el volumen, entonces el volumen será muy variable, ¿no? Tan variable como 0.5 o incrementaríamos hasta 2.5 mililitros por kilo. Pero si yo controlo la variable volumen, pues el grado de subida o bajada de este volumen es el grado de la media. Y pues estoy con la media en este caso, si está en los 2 mililitros por kilo que eran los que se habían programado. Lo mismo ocurre con la amplitud, ¿no? La amplitud, pues, será mucho menor o tendrá menor variación, pero cuando yo doy esta garantía de volumen, la amplitud, acuérdense que la maneja el ventilador, entonces está mucho más alto, mucho más baja, pero esta no me preocupa en este momento porque yo estoy garantizando mi volumen, ¿ok? Y en cuanto al de CO2, que es una variable de volumen de desplazamiento de oxígeno, en realidad no hubo mucha correlación. Entonces, vean, lo que ocurre o lo importante de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado es que la gran parte del tiempo, en este caso el 80% del tiempo total de ventilación, yo estuve en el volumen objetivo. En cambio, si yo no pongo la variable volumen, pues vean cómo en este estudio solo el 35% del tiempo total de ventilación el paciente estaba oscilando en el volumen deseado, ¿no? Y vean cómo el 45% tenían un volumen corriente mucho más bajo y en el 20% el volumen era excesivo, ¿no? Entonces, pues la única manera de garantizar que vamos a estar en ese volumen ideal, pues es poniendo esta opción de volumen garantizado. Ahora, vean cómo, por ejemplo, aquí también fue estadísticamente significativo en el volumen corriente de alta frecuencia, cuando yo tenía volumen garantizado en alta frecuencia. En cuanto al de CO2, también es estadísticamente significativo. En cuanto al pH, que vean, es un pH mucho más normal en 7.33 cuando yo controlo el volumen, igual que el CO2 un poco más bajo cuando estoy controlando el volumen. Ahora, saber si este volumen de 2 mililitros por kilo es adecuado para todos los pacientes, pues probablemente no lo sea, ¿no? Algunos autores refieren que deberíamos de manejarlo en cuanto al peso, por ejemplo, para niños de un kilo, poner un mililitro por kilo, para dos kilos, dos mililitros por kilo, para tres kilos, tres mililitros por kilo. Sin embargo, pues esto también podría sonar un poco empírico porque, pues, la mejor manera sería saber en cada paciente cuál es el volumen corriente ideal en cuanto a los valores de CO2 y a los valores de PO2, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en un recién nacido sano, de término, se considera que 2.2 mililitros por kilo es el espacio muerto. Sin embargo, depende si este paciente está en hipocapnia o en hipercapnia, probablemente es porque en hipercapnia bajó a 1.5 o en hipocapnia subió a 1.9, ¿no? Entonces, si ya... Estos son ejemplos, ¿no? Entonces, pues no hay manera de saberlo más que estar tomando gasometrías o tener un CO2 transcutáneo que nos indique en tiempo real lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. Entonces, vean, por ejemplo, aquí. Si yo sé que puedo oscilar entre 1.2 y 2.5, pues, ¿cuánto escojo? Una guía, que esto es también de la guía del Hospital Oxford, es que ellos lo hacen en base a los hertz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para 12 hertz es 1.8 a 2.3, para 10 hertz, 2 a 2.5. Vean cómo todo oscila alrededor del 2. Pero si yo pongo hertz mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, aquí en 12, pues, el volumen corriente será menor. Y si yo pongo hertz muy altos, el volumen corriente será mayor, ¿ok? Y este es el estudio que les comentaba, que es uno de los más grandes ya en pacientes, no modelo animal, donde se manejan 53 pacientes menores de 32 semanas, también con un SDR grave. Y se trata de determinar el volumen corriente óptimo para obtener esta normopapnia. Y vemos cómo, por ejemplo, ellos establecen 1.64 más menos 0.25. Aquí el peso promedio de los pacientes era de 1.000 a 1.200 gramos, ¿no? Pero ellos lo que encuentran es con los hertz, ¿no? Entonces, estamos metiendo variables que no estábamos acostumbrados a medir, ¿no? O sea, no medíamos el volumen corriente. Entonces, los hertz los establecíamos solo en base al peso. Y ahora vemos cómo, pues, todo esto está cambiando porque tenemos que tomar en cuenta los hertz para el peso del paciente, pero los hertz también para la patología que tiene el paciente y además los hertz para el volumen corriente que estamos deseando manejar. ¿Y cuál va a ser nuestro mejor indicador? Pues siempre el CO2 y la oxigenación. Entonces, vean, por ejemplo, este es otro estudio donde aquí se dan a los pacientes, perdón, se dan a los pacientes y aquí, por ejemplo, se ve el efecto de la sedación en el volumen, ¿ok? Entonces, vean aquí, este es en el volumen corriente, aquí están sin sedación y después con sedación. Pero vean cómo aquí, pues, está mucho más variable. En cambio, cuando el paciente está sedado, pues, mantiene una línea mucho más recta, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que debamos de sedar a los pacientes, pero además hay que contemplar esta variable, ¿no? Si el paciente está sedado, aunque esté en ventilación de alta frecuencia o el paciente no está sedado, aunque esté en ventilación de alta frecuencia, el efecto que tiene la contribución de la respiración espontánea para este volumen corriente, ¿ok? Entonces, vean, en el valor de volumen desplazado de CO2, ¿no?, o este equivalente al volumen minuto de la ventilación convencional, donde nosotros multiplicamos el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, en este caso es el volumen corriente, pero al cuadrado, por los hertz, ¿ok? Y esto es el equivalente al volumen minuto en ventilación convencional. Entonces, yo sé que si subo la amplitud, pues moveré mayor volumen corriente. Y al mover mayor volumen corriente, eliminaré más o bajo los valores sanguíneos de CO2. Y en cambio, si yo bajo los hertz, que sería la otra variable de la fórmula, pues yo bajaré el CO2. ¿Por qué? Porque como les explicaba al principio, a menor cantidad de hertz, estos volúmenes corrientes o estos paquetitos de gas serán mucho mayores y eliminaré más CO2. Pero también sé que hay una mejor transmisión de la presión a menor frecuencia. Entonces, si yo quiero mover más CO2 en ventilación de alta frecuencia, lo que tengo que hacer es bajar los hertz, ¿no? Lo contrario a lo que haríamos en ventilación convencional. Y esto, pues la mejor manera de hacerlo en tiempo real, pues sería al menos tomarlo con capnografía transcutánea, porque sabemos que volúmenes corrientes tan pequeños y con frecuencias tan altas, pues los capnógrafos no nos sirven, a menos que pongamos un capnógrafo transcutáneo. ¿Ok? Pero ahora, para complicar un poquito más esto, ¿qué pasa si yo pongo en ventilación de alta frecuencia volumen garantizado? Pues entonces la fórmula nos cambia radicalmente, porque yo, por ejemplo, si pongo un volumen corriente de 2 mililitros, lo elevo al cuadrado, esto me daría 4. Y para un valor constante de hertz, pues yo estaría con un volumen desplazado de CO2 o de CO2 de 40. Si yo pongo, por ejemplo, 3, pues el 3 al cuadrado me daría 9, por los 10 hertz me daría 90, y así sucesivamente. Pero si yo pongo el volumen garantizado, entonces ahora yo estoy controlando la variable volumen, y al multiplicarlo por los hertz, pues me daría, por ejemplo, en un paciente que yo le programo 2 mililitros por kilo, y le pongo 10 hertz, me daría un volumen desplazado de 10. Sin embargo, si yo pongo a este mismo paciente 9 hertz, ahora vean lo que ocurre. Me desplaza menos CO2, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo manejo la variable volumen garantizado, entonces aquí lo haría de manera similar a lo que haría en ventilación convencional. Es decir, si yo pongo más hertz, elimino más CO2, ¿ok? Y esto es algo bien importante de recordar, porque cuando estamos acostumbrados a manejar ventilación de alta frecuencia, pues una de las últimas variables que movemos cuando hemos agotado la amplitud es mover los hertz. Pero aquí acuérdense, la amplitud, si yo manejo volumen garantizado, se va a mover de forma automática, y entonces tenemos que tener mucho cuidado si empezamos a mover hertz, porque aquí tendríamos que subir hertz para mover más CO2, ¿ok? Pero acuérdense que también... la protección pulmonar. ¿Ok? Y una variable que también debemos contemplar es que este volumen de CO2 es realidad una fórmula que tiene integrado el ventilador, pero que no me está contemplando el peso del paciente. Entonces, el valor generalmente considerado como ideal es mantener el volumen desplazado de oxígeno entre 40 a 60 mililitros cuadrados por kilo por segundo. Pero el kilo, acuérdense que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, para un paciente de 3 kilos que yo lo eleve al cuadrado, sería 9 por estos 50, ¿no? Que sería el promedio, ¿no? Entre 40 y 60, por eso les puse un ejemplo de 50. Entonces, este valor de CO2 debe de ser de 450 mililitros. Pero no tendríamos que tomarlo como un valor de estándar. Es decir, si yo tengo 450 mililitros, aseguro que estoy en un valor normal de CO2, probablemente sí. Pero si las condiciones del paciente cambian, es decir, si tiene, no sé, una hemorragia pulmonar o tiene un moco en la cánula o algo, pues probablemente este valor ya no sea tan confiable del CO2. Entonces, lo importante es saber la tendencia cuando nosotros tomamos una gasometría, saber en qué valores de CO2 mi paciente tiene valores normales de CO2 en sangre, ¿ok? Y otra función que actualmente tienen estos ventiladores también son los suspiros, en donde yo manejo ciclos de ventilación de alta frecuencia y de repente puedo meter o programo en el ventilador un suspiro que sería mucho más parecido a lo que yo haría en ventilación convencional con la intención trape el CO2. Entonces, en general, estos suspiros se pueden meter uno a dos o programar uno a dos por minuto. Inclusive, se puede no hacer. En general, no hay mucha evidencia sobre cuántos suspiros deberíamos de programar, pero bueno, los nuevos ventiladores ya lo traen. Entonces, para el objetivo de protección pulmonar, ¿no? Que finalmente es lo que queremos hacer siempre que entramos a alta frecuencia. Lo que tratamos de hacer es dar el menor tiempo de ventilación, la ventilación más segura, pero lo más seguro sería mantener una mayor frecuencia para mayor protección pulmonar. Recordar que en el tiempo de inspiración, la relación uno a dos es más efectivo para eliminar CO2 y prevenimos el atrapamiento de aire. Pero si el equipo no logra mantener un adecuado volumen corriente a frecuencias altas, entonces una opción es cambiar uno a uno, que no lo hacemos de rutina, pero bueno, esto es una opción, cambiarlo uno a uno para asegurar el volumen, y que cuando yo tengo ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, este efecto de la relación de inspiración es mínimo. Y como conclusiones, bueno, les diría que falta evidencia del beneficio de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado como una estrategia de protección pulmonar y neuroprotección, que sabemos que este tipo de ventilación va a resultar en menores variaciones de la CO2 y en consecuencia menor fluctuación de flujos sanguíneos cerebrales, es decir, no hay hipocardia, no hay hipercarbia, entonces tampoco leucomalacia ni hemorragia intraventricular, pero que los ventiladores actuales pues ya nos permiten una medición y monitorización actual que nos dan un mejor control de lo que estamos haciendo. de los estudios que existen tanto modelos animales como los pocos estudios que ya hay en recién nacidos, digamos, del 2015 para acá, pues sabemos que no hay una buena correlación con este valor de volumen desplazado de CO2, pero que para hacer todo lo que les he explicado ahorita, pues requerimos de estos ventiladores de alta frecuencia de nueva generación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Deneb. es brillante la presentación y con tocando brevemente muchos temas y lo significativo es el sembrar la duda o el conocimiento, quiero decir, inicial para ampliarlo después con la lectura. Queremos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Para esto ponemos a su disposición, a disposición de todos los asistentes es el chat. Entonces, a través del chat pueden hacer llegar sus preguntas a organizador y presentador. También, si alguien quiere hacer una pregunta y quiere hacer uso del micrófono, tendremos tiempo de, no sé, a lo mejor de unas tres, cuatro intervenciones con el micrófono abierto por parte de los asistentes. ¿Alguien de los asistentes tiene alguna pregunta o alguien de los panelistas tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? Yo felicitar a la doctora de Neva, aunque yo soy pediatra infectólogo, doctora, ya estuvimos en el IMPER algún tiempo, no soy experto en ventilación, pero me pareció muy interesante los conceptos que ha vertido y pues de mucho conocimiento científico en ventilación. Felicidades por su plática. La doctora Sandra Rubio manda manda saludos. y le gustó mucho la presentación. Dice que le aporta mucho. Quiero comentar también que es agradable y que es un gusto para nosotros darnos cuenta de que tenemos asistentes de Perú y de Bolivia también a esta sesión. Entonces es un gusto para nosotros y dejamos abiertos también los micrófonos para ellos en caso de que quieran hacer algún comentario o una pregunta. doctora. Están a través del WhatsApp están preguntando con relación al manejo de la sedación en los pacientes que están en ventilador de alta frecuencia. ¿Qué comentarios tendría que hacer doctora? de rutina a ver permite ¿me escuchan? Ya bueno en cuanto a la sedación pues sabemos es muy controvertido sobre todo su uso rutinario ya que sabemos que sobre todo tanto los opioides como las benzodiazepinas se han asociado a muerte neuronal y por lo tanto se tratan de no utilizar de manera rutinaria sobre todo en los recién nacidos prematuros extremos sin embargo depende mucho la patología por ejemplo si estamos tratando un paciente con hipertensión pulmonar severa pues sabemos que una de las estrategias es utilizar sedación entonces creo que debemos de individualizar mucho al paciente no utilizarlo de rutina yo recuerdo algunas veces cuando estaba en perinatología que llegaban otros médicos a rotar y nos decían pero como en alta frecuencia no lo sedan pobrecitos están sufriendo y probablemente si no tenemos una manera tan exacta de medir el dolor que podría ocasionar el estar en un paciente en ventilación de alta frecuencia pero probablemente es bueno utilizar medicamentos analgésicos pero no a dosis sedantes y recordar que la sedación por supuesto va a tener un efecto en alta frecuencia aunque digamos que el paciente pues lo que contribuye a la ventilación si está con frecuencias tan altas es mínimo les mostraba un ejemplo donde efectivamente el paciente con sedación probablemente mantenga volúmenes corrientes mucho más estables pero tenemos que individualizar la patología y sobre todo ver que ese paciente en ese momento puede estar muy crítico y probablemente requiera sedación pero dejarla por tiempo prolongado para poder destetar al paciente mucho más rápido muchas gracias estoy leyendo voy a voy a leer estas preguntas que han hecho llegar a través del chat el doctor Christopher Alan Ferritz la saluda la doctora Cintia Ciri Cervantes Juárez dice muchas gracias doctora excelente presentación saludos del hospital civil fray Antonio alcalde la doctora Tania Sandoval Hernández muchas gracias doctora excelente plática la doctora Yasmín Erika Yasmín Ames es enfermera especialista de la unidad de cuadros intensivos neonatales del hospital de ginecobstetricia dice buenas noches gracias por su presentación una duda que se presenta con frecuencia en nuestro servicio se puede nebulizar al paciente con ventilación de alta frecuencia gracias y linda noche bueno lo ideal siempre que entramos a ventilación de alta frecuencia es nunca desconectar al paciente porque sabemos que cada desconexión todo el reclutamiento alveolar que podríamos haber generado pues lo perdemos entonces antes de llegar a la nebulización algo que no comenté pero es de vital importancia es que la aspiración de estos pacientes siempre se hace con circuito cerrado y que aunque si hay dispositivos para nebulizar por ejemplo recuerdo un equipo que se llama Aeronep son estos nebulizadores de nueva generación que permiten no hacer desconexiones y por ejemplo algunos casos críticos donde tengo que nebulizar prostaglandinas por casos de hipertensión pulmonar crítica pues si se sugiere la nebulización si no hay otro tratamiento pero de preferencia evitar siempre la desconexión a menos que la nebulización en ese momento sea indispensable para el tratamiento del paciente pero no de rutina muchas gracias y gracias Yasmina Mezquita por la pregunta Gwen Espinosa pregunta dice hola buenas noches excelente charla tengo duda desconocía que Drager tuviera opción de alta frecuencia ¿es el mismo circuito que se utiliza en ventilación convencional? Bueno aquí en cuanto a Drager depende del tipo de ventilador que tengan por ejemplo Drager tiene el Baby Lock que es el ventilador antiguo el 8000 plus que ya tenía ventilación de alta frecuencia pero sin embargo su limitante es que no servía para pacientes de más de 3 kilos y la nueva generación de Drager ventilador natal de alta frecuencia es el BN500 y este nos da opción de ventilar hasta un paciente de 8 kilos ahora lo importante es que los circuitos aquí son circuitos de 90 centímetros entonces desde que se conecta al paciente en general estos circuitos se deben de contemplar porque los circuitos estándar son de 1 metro 20 entonces son circuitos más largos que no te funcionan bien en alta frecuencia entonces el circuito que utilizamos en alta frecuencia son los circuitos ámbar que son los reutilizables que les digo miden 90 centímetros y ese es el circuito ideal para dar alta frecuencia pero si los ventiladores Drager neonatales tanto el 8000 plus como el BN500 tienen el software para dar alta frecuencia lo que si tienen que ver es si su ventilador tiene instalado el software para alta frecuencia gracias el doctor Oscar Hugo Jiménez pregunta si en los pacientes prematuros con peso menor de 1200 gramos y que tienen SDR tipo 1 y sospecha de COVID es recomendable la primera opción la ventilación de alta frecuencia ok bueno creo que esa es una pregunta que no sabría contestarles recuerden que COVID se ha establecido que las ventilaciones no invasivas sobre todo voy a empezar por no invasivas por la velocidad del flujo tienen mayor posibilidad de aerosolización y lo mismo se ha establecido con alta frecuencia que al utilizar flujos muy altos la posibilidad de generar aerosoles es mucho mayor y de hecho se ha propuesto que no se utilice a menos que tengamos un paciente con un cuarto de presión negativa y que tengamos controlados todos los circuitos pero sobre todo porque la posibilidad de aerosolización es mucho mayor ahora al menos por ejemplo tanto en las guías de la Academia Americana de Pediatría para COVID como en las guías españolas que son las que más conozco pues dicen que si el paciente está muy grave y lo amerita el paciente puede entrar a ventilación de alta frecuencia con estas recomendaciones de poner los filtros de alta eficiencia sobre todo en el asa exhalatoria para evitar los aerosoles muchas gracias la doctora Tania Sandoval pregunta que si en el caso de neumotórax la ventilación de alta frecuencia se podría usar de primera línea de uso como recordarán bueno les ponía un ejemplo de un estudio hecho por Angrinop en donde bueno es un metanálisis publicado en Cochrane donde se mencionaba que la ventilación de alta frecuencia inclusive reduce la posibilidad de neumotórax o de otros síndromes de fuga aérea pero particularmente el paciente que ya hizo un neumotórax tiene mucha posibilidad de hacer el neumotórax mucho más grande obviamente que tratar poner el minisello o el sello plural lo que sea necesario pero sobre todo evitar estas presiones tan altas es la primera estrategia de manejo entonces se ha establecido que la ventilación de alta frecuencia es una estrategia de tratamiento de los síndromes de fuga aérea porque aunque mantiene la presión alta o baja la mantiene de manera constante entonces evita esta lesión de mayor apertura y cierre entonces mantenemos una presión constante lo único es que en síndromes de fuga aérea no usamos estrategia de alto volumen de entrada que quiere decir que si yo programo por ejemplo mi presión media en ventilación convencional está en 10 y yo entraría con alto volumen en 12 de pau de alta frecuencia aquí no hacemos estrategia de alto volumen sino que entramos con la misma presión media es decir si tengo presión media en convencional de 10 yo entraría con una pau de 10 a alta frecuencia gracias la doctora María del Carmen Aburto dice buenas noches agradezco la invitación nosotros agradecemos su presencia felicito como siempre a la doctora Deneb ¿qué experiencia institucional tiene con el uso de volumen garantizado dilación de alta frecuencia? le puedo decir que los ventiladores son muy recientes yo los he utilizado mucho más a nivel privado y la experiencia sobre todo la que yo tengo es en los modelos animales inicialmente pero en los últimos pacientes que he manejado con ventilación de alta frecuencia y volumen garantizado sobre todo he visto este beneficio de la como mayor estabilidad en el CO2 y en la oxigenación he tenido que mover muchos menos parámetros por supuesto sabemos que de manera automática el ventilador está manejando la amplitud pero no tengo tanta experiencia con muchos pacientes que le pudiera decir pero creo que hace uno mucho menos movimientos al ventilador y sobre todo tienes muy estable la variable del CO2 gracias el doctor Oscar Hugo Jiménez González pregunta que si es recomendable el uso de Precedex en pacientes menores de 30 semanas como el uso de la sedación bueno le puedo decir que de Precedex creo que hay ya bastante evidencia en los últimos cinco años sobre todo su uso en neonatología sin embargo en prematuros extremos menores de mil gramos menores de 28 semanas todavía quedan dudas su uso como una estrategia inicial de sedación más bien para destete de la sedación creo que no hay tanta evidencia para niños muy prematuros pero si está descrito ya el uso de Precedex la doctora Almagreidi Medina está pidiendo el uso de la palabra en un momentito abrimos su micrófono el doctor Oscar Hugo Jiménez dice soy infectólogo pediatra pero donde laboro me toca rotar por la USIN de mucha utilidad la plática la doctora Luz Angélica Rodríguez Rojo dice excelente plática muy científica y muy ilustrativa la doctora Ana Ruth Mejía dice felicitaciones doctora Deneb excelente plática muy interesante agradece a los organizadores los organizadores le agradecemos a usted su presencia doctora Ruth vamos a abrir micrófonos para quien lo ha solicitado doctora el maje parece que ya no está alguien más que tenga que tenga algún comentario doctora Tania Sandoval dice doctora en uno de mis lugares de trabajo han utilizado y presentar neumotórax colocación de sello pleural colocan surfactante y pasan a ventilación de alta frecuencia son pacientes con SDR que ya tuvieron aplicación de surfactante pero presentaron neumotórax ¿qué opina usted de esta aplicación de surfactante después del neumotórax y paso a ventilación de alta frecuencia? a ver no sé si entendí bien la pregunta de hecho la estoy leyendo en el chat pero son pacientes que hicieron neumotórax y después del neumotórax les ponen surfactante o Tania que sí ok no la verdad es que desconozco si hay evidencia de uso de surfactante para el tratamiento de neumotórax me suena que no habría mucha indicación porque como sabemos en el caso del déficit de surfactante hay colapso alveolar y seguramente el colapso alveolar en el neumotórax es por la presión extrínseca que se está haciendo entonces no sé si habría una función en ese momento de neumotórax aplicar surfactante sin embargo pues probablemente podría ser de utilidad una vez que se inactivó el surfactante y que el paciente estuvo mucho seguramente habrá déficit de surfactante porque por la hipoxemia ocasionada por el neumotórax pero la verdad es que desconozco si hay algún estudio del uso de surfactante posterior a un neumotórax y respecto en este momento a la aplicación de alta frecuencia bueno pues si el paciente tiene un neumotórax creo que lo más importante es ver si está tensión o no está tensión y si el paciente está estable y tiene altos parámetros de ventilación una vez que se haya resuelto el neumotórax pues este paciente sería candidato a la ventilación de alta frecuencia y algo que no mencioné pero veo que hay muchas dudas con los síndromes de fuga aérea es que la ventilación de alta frecuencia se trata de mantener un poquito más prolongado pero hasta la resolución de la fuga aérea porque sabemos que una vez que se resuelve la fuga aérea esas unidades sangriolares pues muchas ya están rotas y que al pasar a la ventilación convencional pueden volver a ser el neumotórax entonces tratar de que la resolución sea casi completa o completa antes de sacar de alta frecuencia aunque el paciente esté ya en parámetros muy bajos Muchas gracias El doctor Luis Ábalos Huizar que es nuestro jefe de división en el hospital de ginecobstetricia y centro médico nacional de occidente pregunta sobre su experiencia en relación al sangrado pulmonar y la ventilación de alta frecuencia sus consideraciones Sí creo que ese es otro punto muy controvertido porque inicialmente se consideraba que era una contraindicación el sangrado pulmonar para ventilación de alta frecuencia y ahora sabemos que probablemente sea una muy buena indicación debido a que todas estas unidades alveolares están llenas de sangre y que probablemente al estar abriendo y cerrando como lo hacemos en ventilación convencional no permitimos que se genere un adecuado sello o hemostasia en las unidades alveolares y sobre todo estos capilares que están sangrando probablemente se colapsen mejor y dejen de sangrar si nosotros mantenemos la presión media constante es decir al meter alta frecuencia probablemente disminuyamos el diámetro del capilar y con esto evitaríamos mayor sangrado y ahí sí por ejemplo respecto a la pregunta previa hay mayor evidencia en cuanto al uso de surfactante por hemorragia pulmonar y el inicio de alta frecuencia entonces por ejemplo una hemorragia pulmonar masiva pues recordar siempre nuestra primera posibilidad sobre todo si este día es decir ya pasó el surfactante estamos en 72 horas o 5 días de vida siempre pensar en un conducto con repercusión hemodinámica pero que en ese momento el tratamiento sería aplicar surfactante e inicio de ventilación de alta frecuencia para el tratamiento de la hemorragia pulmonar muchas gracias muchas gracias doctora algún otro comentario bueno si ya no hay más comentarios entonces no queda más que agradecer a la doctora Deneb su brillante presentación ha sido ha sido un placer para nosotros y ha sido muy ilustrativo todo lo que ha comentado todos los conocimientos que ha vertido son de mucha utilidad para nuestra práctica quiero agradecer también a la doctora a la doctora Graciela Hernández que por ahí está escuchándonos la doctora Graciela Hernández pues fue maestra muchos de nosotros todos los que rotamos por ahí por el Instituto Nacional todos los que nos estudiamos y nos hicimos en el Instituto Nacional de Perinatología la doctora Graciela Hernández sembró en todos nosotros esa semillita y ese gusto por la ventilación en especial por la ventilación de alta frecuencia muchas gracias doctora Hernández ah el doctor Luis Ábalos nuevamente pregunta ¿cuál es la estrategia para sacarlos de la ventilación de alta frecuencia para destetarlos pues de la ventilación de alta frecuencia? ok bueno pues creo que de la forma clásica es siempre en cuanto a ventilación bajar la amplitud al mínimo posible de acuerdo al ventilador que tienen en general se baja hasta 20 o 15 como mínimo de centímetros de agua de amplitud y en cuanto a oxigenación pues la FIO2 idealmente va a tenerla por debajo de 40 hay algunas nuevas guías que sugieren 35% de FIO2 y sobre todo que la presión media de la vía aérea esté por debajo de 8 ¿no? sabemos que en la forma clásica estos pacientes se sacaban con una presión media de la vía aérea de 10 sin embargo ahora se sugiere pues como hay de pacientes prematuros que la ventilación que la presión media de la vía aérea sea menor a 8 y aunque sabemos que hay reportes de que estos pacientes una vez que salen de alta frecuencia que podríamos pasarlos a ventilación no invasiva creo que la gran mayoría seguimos pasando de ventilación de alta frecuencia a ventilación convencional aunque sea por un periodo breve y posteriormente extubación no invasiva ok pero si es bajar la presión media hasta 8 bajar la FIO2 a 40 y la amplitud a lo menor del ventilador que sería aproximadamente 20 centímetros de agua bueno muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias a todos por la invitación y espero que los conocimientos hayan sido buenos para ustedes muchas gracias y fueron doctora muchas gracias gracias a todos los asistentes gracias por su presencia los invitamos a contestar esa pequeña encuesta que hay al final de la sesión con menos de un minuto que se van a tardar para nosotros es de mucha utilidad muchísimas gracias a todos buenas noches gracias por su presencia gracias gracias por su presencia gracias gracias